Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Esta tarde, bueno, pues nos unimos a las celebraciones de las Naciones Unidas de la UNESCO, que en el año 2005 declaró este día el Día Internacional de la Filosofía. Con esta declaración, la UNESCO lo que quería poner en valor es algo que puede parecer bastante evidente, pero que es muy importante y es el hecho de valorizar la filosofía como una herramienta fundamental en el desarrollo del pensamiento humano y, sobre todo, lo que nos aporta en la filosofía, no solamente en el ámbito académico, sino en la vida cotidiana. A través de la filosofía, nosotros, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver el mundo de una determinada manera, elaborando conceptos e ideas y, sobre todo, planteándonos preguntas y contribuye de manera decisiva a lo que es la formación de un pensamiento crítico, elemento clave en la forja y en el mantenimiento de una sociedad abierta y democrática. El Día de la Filosofía celebra precisamente eso, la reflexión, el pensamiento crítico y hoy, para esta celebración tan importante para una institución como el Instituto Cervantes, pues tenemos con nosotros el honor de contar con un invitado especialista en la materia, que es filósofo, escritor y profesor también, Ernesto Castro. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Un placer. Encantado. Bueno, pues a Ernesto Castro probablemente muchos de ustedes ya le conocerán, pero siempre vamos a dar, como es habitual, una nota sobre nuestro invitado. Ernesto Castro nació en 1990 en Madrid y es doctor en filosofía por la Universidad Complutense y, además, es una universidad en la que ha impartido clase también en la Universidad de Zaragoza. Ernesto Castro, bueno, pues a pesar de su juventud, ha publicado ya cinco libros de no ficción, de ensayos filosóficos, que son Contra la posmodernidad, que se publicó en 2011. Posteriormente, publicó Ética, Estética y Política, Ensayos y Errores de un Meta Indignado. Un Palo al Agua, Ensayos de Estética, que publicó en 2016. Y el último de sus libros, que también es un libro que ha tenido un gran impacto en los medios de comunicación y cuyo título es El Trap, Filosofía Millennial para la crisis en España, que publicó en 2019. Este libro, bueno, pues como ya he dicho, tuvo una gran presencia en los medios de comunicación, pues por lo que suponía también el hecho de que los aficionados a un género musical urbano como el trap, bueno, pues les llamaba también la atención y al público en general y a los lectores de la ficción en unir estos dos campos tan alejados como puedan ser la filosofía y el trap. Algo que defiende nuestro invitado y no sabe él, sino una gran parte de los intelectuales, es que la filosofía es un compartimiento de las ciencias, es un pilar de la ciencia en el sentido más amplio de la palabra, pero no debe quedar recluido a un ámbito puramente académico y restringido al ámbito, digamos, intelectual. La filosofía, y precisamente eso es uno de los puntos fundamentales que hacen que este día sea tan importante, forma parte de nuestras vidas, condiciona nuestra manera de ver el mundo y en ese sentido, bueno, pues tiene que ir mucho más allá de lo que es el foro académico que es importante, es fundamental, pero no exclusivo. Y eso creemos que es algo que también muy loable y que define la obra de nuestro invitado esta tarde. Ernesto cuenta con un canal de YouTube que tiene con más de 67.000 seguidores en el que, bueno, pues contribuye al pensamiento filosófico con sus eventos, charlas, ponencias, también con las clases que imparten la universidad. Y todo eso dentro de esta filosofía que inspira su trabajo, que es el llevar la filosofía y el pensamiento filosófico a ámbitos en los que tradicionalmente no podemos decir que no haya llegado, pero llegaba con mayor dificultad. Entonces, en ese sentido, sirviéndose de los nuevos medios de comunicación, pues está haciendo y permitiendo que la filosofía, pues forme parte, digamos, del cotidiano de mucha gente que de otra manera no llegarían a él. Bueno, pues una vez que hemos presentado a Ernesto Castro, la primera cuestión que te quiero plantear es que, bueno, cuando contactamos contigo para celebrar el Día Internacional de la Filosofía, te propusimos la posibilidad de elegir un pensador, ¿no?, un filósofo para conmemorar esta fecha, ¿no? Y entre los nombres o las posibilidades que había, elegiste Blanco White. ¿Por qué Blanco White? Bueno, antes de nada, muchas gracias al Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Primer Instituto Cervantes que yo sepa o conozca que está en dos ciudades al mismo tiempo, ha conseguido el milagro de la bilocación. Dos ciudades que yo visité en una estancia que estuve en Liverpool, visitando a una amiga mía que está trabajando allí. Aproveché para acercarme a Manchester y Leeds, y son dos ciudades que me gustaron mucho, especialmente Manchester, el museo que tiene dedicado a la clase trabajadora. Recuerdo perfectamente un cartel que había conmemorando la Batalla del Ebro, y si no recuerdo mal, estaba escrito Zaragoza con dos S intermedias. En cuanto a la razón por la que elegí a Blanco White, es muy sencilla. Es el filósofo más importante en la intersección entre Gran Bretaña y España, desde el propio nombre. El nombre original era White, se puso lo de Blanco para que lo entendieran en España. En la España del siglo XVIII no era tan común que la gente aprendiera inglés, y pronunciar White les era muy difícil a los sevillanos de la época, que lo pronunciaban quizás incluso Vite, o Vite. Entonces, para evitar ser llamado Vite, White se hizo llamar Blanco. Esa sería la razón de la conferencia que estoy a punto de exponerles. Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces, cuéntanos quién fue José María Blanco White. José María Blanco White básicamente es el gran heterodoxo español, nacido en el año 75, 1775, muerto en el año 1841. Es la figura más importante de ese libro que escribe Marcelino Ménez Pelayo al finales del siglo XIX, dedicado a los herejes, los heterodoxos, de aquellas personas que se apartaban de la ortodoxia católica en la España tradicional. Este hombre, digo que es el gran heterodoxo, porque tuvo dos conversiones. Primero fue cura católico, luego se pasó al anglicanismo, llegó a ser presbítero de la Catedral de San Pablo en Londres, y finalmente abrazó el credo unionista. Y al final de sus días, incluso llegó a estar próximo a un liberalismo agnóstico, muy personal, a la manera un poco de John Stuart Mill. A mi juicio, John Stuart Mill y Blanco White son dos figuras muy próximas, y lo que me parece interesante de Blanco White es que es el gran representante del liberalismo español, igual que John Stuart Mill puede ser lo del liberalismo británico. Probablemente sea el testigo más lúcido de la descomposición del antiguo régimen en España, a raíz de la invasión napoleónica, la guerra de independencia, que en Gran Bretaña llaman con mucha inteligencia guerra de la península, porque lo que se estaba dirimiendo en aquella guerra no era tanto la independencia de España, cuanto la predominancia o no de Francia o de Gran Bretaña sobre el continente europeo, y posteriormente con todo lo que fueron las guerras de independencia de las provincias hispanoamericanas. En este contexto, Blanco White dirigió primero la revista El Semaneo Patriótico, que podríamos definir rápidamente como el The Federalist español, lo que The Federalist era para Estados Unidos, la famosa publicación que llevaba Hamilton, entre otros, lo fue el Semaneo Patriótico para las Cortes de Cádiz y la Junta Central situada en aquel entonces en Sevilla. Y posteriormente, cuando se exilió a Londres, llevó la revista El Español, financiada por la Oficina de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y distribuida por la Armada Británica en todo el mundo. De hecho, se podría decir que en los años en los que estuvo publicando ese periódico, 1810-1814, fue el único periódico realmente internacional, porque se distribuía por igual en Sevilla, en Santiago, de Compostela, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en México, en Caracas, etc. Además, tiene dos obras cruciales para entender el periodo de tránsito del antiguo régimen al nuevo régimen, que son la autobiografía y las cartas desde España. Esta es la traducción que él prefería de Letters from Spain. Ambas obras están escritas en inglés, la mayor parte de la obra de Blanco White está escrita en inglés, incluida la obra poética, que fue muy valorada en época, incluso con elogios de Coleridge, quien llegó a considerarle el mejor escritor de sus netos en inglés después de William Shakespeare, lo cual es bastante exagerar. Lo primero que podemos subrayar, porque la conferencia principalmente no es tanto recordar a esta vieja gloria por algún motivo extraño o atrabiliario, sino ver cuál es la vigencia de su pensamiento en el presente, la primera vigencia o actualidad de Blanco White justamente tiene que ver con esto de la heterodoxia. Blanco White fue, aparte de un exiliado, el primero que se tematizó a sí mismo como exiliado, se hacía llamar a sí mismo Self-Banished Spaniard, el español autobaneado, y tiene varios textos en los que hace un análisis del procedimiento mediante el cual funciona el fanatismo y la ortodoxia, que sirven para comprender la Iglesia Católica del siglo XVIII, pero también quizás la dinámica de las redes sociales en el presente. Cuando en 1972 Juan Goytisolo, que ha sido el gran reivindicador de Blanco White en el siglo XX, hace su presentación crítica de Blanco para una antología de sus obras traducidas del inglés, establece una comparación muy interesante, él también hace una labor de actualización del pensamiento Blanco White, hace una comparación, digo, entre la Iglesia Católica del siglo XVIII y los partidos marxistas del siglo XX. Dice lo siguiente exactamente Goytisolo, la esclerosis del marxismo en los países del bloque soviético ha facilitado la promoción de una poderosa casta burocrática investida de poderes casi sacerdotales, con sus obispos cuadros, sus comités curias y sus omnímonos pontífices secretarios generales. Evidentemente a Juan Goytisolo le interesaba mucho la figura Blanco White porque él, digamos, había emulado Blanco White, es una figura que ha generado mucho entusiasmo en prácticamente todos los exiliados posteriores de la historia de España, que no han sido pocos, entre ellos Eduardo Arroyo, el pintor, vamos a llamarle post-pop, que tiene unos cuadros muy bonitos dedicados a Blanco White, algunas de las ediciones en castellano, por desgracias, catalogadas, van con esos cuadros en la portada. Le interesaba, digo, Juan Blanco White a Goytisolo porque había sufrido el mismo proceso de doble conversión, es decir, una primera conversión desde el credo enseñado en la infancia, el catolicismo, a el credo, en el caso de Blanco White anglicano y en el caso de Juan Goytisolo marxista, para posteriormente hacer un segundo proceso de conversión hacia un escepticismo crítico con cualquier tipo de fanatismo, ortodoxia, iglesia, dogmática. Si hoy hubiera que actualizar esa crítica de Blanco White a la ortodoxia y el fanatismo, pues no tendríamos tanto que hacer sangre con los marxistas, que a día de hoy siguen siendo igualmente fanáticos y ortodoxos, leyendo las obras completas de Marx como si fueran aquello el Talmud, pero en última instancia están condenados a una cierta irrelevancia política e intelectual después de la caída de la Unión Soviética. Digo que, salvo en el caso de las humanidades, donde sí que es cierto que hay estudiantes que gustan de explicaciones sencillas y facilonas de la realidad económica y social, el marxismo apenas tiene, digamos, ese carácter, si se quiere, de gran ortodoxia fanática que podía tener en los años 60-70, donde, por ejemplo, en el ámbito de la oposición al régimen franquista era prácticamente el único partido que existía. A día de hoy, si hubiera que actualizar la crítica de Blanco White, sería más aplicable al ámbito de las redes sociales. En este sentido voy a leer una cita de Blanco White en su texto sobre ortodoxia y fanatismo, que yo creo que se puede aplicar perfectamente a la polarización y el conflicto creciente en las redes sociales. Dice lo siguiente. El dogma de un juez infalible es la fuente auténtica del fanatismo y quien quiera que crea de verdad en él es innecesario y conscientemente un perseguidor. Los hombres organizados en una corporación como profesionales de la ortodoxia resistirán y castigarán por todos los medios cualquier tentativa de disolver el principio vital de su unión y, como todo organismo político, una iglesia ortodoxa advertirá fácilmente que nada aglutina mejor a las agrupaciones humanas que se oposiciona a las demás. De ahí el hecho, y cada página de la historia eclesiástica lo prueba, de que la condena de los demás es la verdadera alma de la ortodoxia. Aquí está Blanco White señalando los dos elementos centrales de la ortodoxia y del fanatismo. En primer lugar, la creencia en una autoridad indiscutible, en un magisterio infalible de alguna persona o institución, ya sea este el Papa, Gustavo Bueno, Jordan Peterson, Pablo Elesias, Donald Trump, el que sea, ahora Joe Biden, y, en segundo lugar, el conflicto entre diversas facciones que se refuerzan mutuamente en su amistad, necesitándose necesariamente las unas de las otras para mantenerse. Joe Biden necesita a Donald Trump y Donald Trump necesita a Joe Biden. En España, tres cuartos de lo mismo con Pablo Elesias y Santiago Pascal. Lo curioso, además, es que en el mundo postmoderno en el que vivimos todo esto es un teatrillo, no es sino una farsa en la que cara a la galería, los políticos y los intelectuales, sostiene una lógica maniquea, básicamente de o nosotros o ellos, frente a una serie de enjuagues y de amistades off the record, que se ven perfectamente en las trasciendas del Parlamento, pero también en el mundillo intelectual que yo más o menos conozco de la alt-right española. No voy a entrar en detalles, si quieren, luego en la ronda de preguntas puedo comentar alguna cuestión acerca de este asunto. Lo interesante es cómo, con motivo de la crisis sanitaria, en España se ha recrudecido este escenario pre-guerra civilista, este guerra civilismo de salón que tenemos constantemente, y hemos asistido en los últimos cinco años a cuatro elecciones con un empate técnico entre la izquierda y la derecha, que nos recuerda mucho a una cosa que también decía Blanco White acerca de las dos España. Blanco White es uno de los primeros terrorizadores de esas dos España que están condenadas a helarnos el corazón, según el famoso verso de Antonio Machado. Dice lo siguiente Blanco White, si cualquiera de los dos bandos tuviera para subyugar al otro, la fiebre intelectual del país sería menos violenta y cabría esperar alguna crisis en una fecha próxima. Pero ni la Iglesia ni los liberales, pues tales son en realidad las dos facciones opuestas, tienen la posibilidad más remota de desarmar al adversario. La contienda debe prolongarse, desgraciadamente, por un tiempo indefinido, durante el cual los dos sistemas de educación rivales que existen en el país están condenados a proseguir su obra de convertir a la mitad de los españoles en extranjeros y enemigos de la otra mitad. El terco orgullo del pueblo español, agrupado en dos partidos, determinados ambos a sacrificar cualquier ventaja real en aras de su dignidad ideal, excluye toda probabilidad de compromiso. España debe ser gobernada absoluta y exclusivamente, ya por la Junta Apostólica, ya por una logia de comuneros. Ni cederá un ápices de sus pretensiones ni admitirá la posibilidad de incurrir en el más leve error. Esto se puede directamente traducir al presente, viendo los conflictos que existen entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el Estado central con el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Saltando al ámbito literario, Marcelino Médez Pelayo, que como hemos dicho es el gran rescatador y también injuriador en su doble condición, un poco de filólogo y de inquisidor, es el rescatador y el injuriador de Blanco, a pesar de criticarle por ser un vendido a la pérfida al guión, sobre todo destaca su calidad literaria. Ya hemos dicho que para Coleridge, Blanco White era el mejor sonetista en lengua inglesa después de Shakespeare y en concreto a Ménez Pelayo le interesaba mucho un poema, Night and Death, Noche y Muerte, que es un soneto muy conocido y que aquí tengo en la edición publicada por la editorial Berenice del año 2012. Es una edición muy interesante que consiste básicamente en varias traducciones distintas al castellano de Juana Vilar, de Jorge Guillén, de varios autores, con sus diversas expresiones de este poema, que es un poema muy célebre y muy conocido. Algunos dicen, ya digo, que es el mejor soneto en lengua inglesa no escrito por Shakespeare. A ese no le vamos a quitar la corona. Bien, lo que hay que subrayar, principalmente en términos literarios, es que, evidentemente sí, a pesar de todas las exageraciones, Blanco White es uno de los mejores escritores, sobre todo en el ámbito del ensayo, de la primera mitad del siglo XIX, comparable a Moratín, Espronceda, Zorrilla. Ahora bien, está situado en un contexto, en un término medio peculiar, porque por un lado tenemos la generación de los neoclásicos, Menéndez Valdés, Quintana, Martínez de la Rosa, el propio Moratín, que nace en 1760, y por otro lado tenemos ya a los románticos, que nacen en pleno siglo XIX. Larra, que es del 1808, Espronceda, que es del 9, o Zorrilla, que es del 17. Claro, Blanco White está entre medias de esas dos fechas, o de esas dos generaciones, la generación ya estrictamente romántica, la generación neoclásica, con esa fecha de nacimiento tan ambigua, 1775. Hay que recordar que es la fecha de nacimiento también de Schelling, en Alemania. Con su exilio, además, a Gran Bretaña, en 1810, es uno de los pocos autores que engarza con el romanticismo británico. En España, pregunta a cualquiera quién es Wordsworth, no te lo sabría decir, ¿no? Yo sé que mi hermano ha estudiado literatura comparada y estudios fílmicos en King's College de Londres, y me decía que incluso se utiliza la expresión la era de Wordsworth, para referirse a todo su periodo, ¿no? Entonces, claro, tronca con un romanticismo distinto al que ha sido el influyente en España, que ha sido principalmente el francés, Víctor Hugo, Chateaubriand, etc. Entonces, claro, más que nada, si puede situarse en alguna generación, a Blanco White sería la generación de aquellos españoles que dejaron de ser, es decir, intelectuales como el chileno Andrés Bello o Fraiser Bando Teresa de Mier, que puede ser considerado venezolano, pero claro, todos estos nacieron en una España que, a la fecha de su muerte, ya se había disgregado en varias repúblicas, monarquías e incluso intentos de imperio. Esta es la generación, justamente, que hace la transición del clasicismo borbónico, se quiere al romanticismo republicano o liberal. Lo interesante de Blanco White es que, además de ser un buen escritor, tenía una teoría de la literatura muy interesante, haciendo juicios sobre su propia poesía y la poesía ajena. De hecho, él tenía muy mala opinión de la literatura española apoyándose en lo que él mismo había escrito antes de exiliarse a Gran Bretaña. A Blanco White le hizo mucho bien el exilio porque pudo, digamos, emanciparse de este estilo neoclásico que les llevaba a los poetas del siglo XVIII, por ejemplo, a escribir panegíricos elogiando la abolición de la enfermedad o en nombre del progreso, de la tecnología, del fin de la pobreza. Y esto podría, de nuevo, actualizarse. De hecho, Goethe solo compara este tipo de poesía funcionarial y administrativa, que hace elogios de determinados príncipes, condes o duques, ya digo, incluso expediciones para acabar con tal o cual enfermedad, con el realismo social del siglo XX. Entonces, el peor Blas Dotero, el peor Gabriel Zelaya, el peor Pablo Neruda, e insisto en lo de peor porque estamos hablando de grandes cohetas que siempre tienen su mal día. Incluso el bueno de Homero se echa alguna que otra, si este cita. En el campo de la poesía comparada, ya digo que Blanco White ha hecho muchas contribuciones interesantes. Vamos a dividir la intervención en los dos genios mayores, la poesía y la narrativa. En poesía, Blanco White sobre todo subrayaba los defectos que tenía el castellano frente al inglés, y esto es interesante para una perspectiva de literatura comparada. Él creía, y esto es una cosa que se podría revisar o no, que en castellano la longitud excesiva de las palabras, que tienen tres, cuatro, a veces cinco o seis sílabas, permitía muy poca movilidad y variedad dentro del verso, a diferencia de lo que sucedía en inglés, donde las palabras rara vez tienen más de dos o tres sílabas. Además, la variedad de terminaciones en castellano, frente a lo que sucede en francés, donde casi todo termina en e, de alguna forma u otra, genera muchos problemas a la hora de crear rimas eufónicas. En castellano tenemos que hostilar constantemente entre una rima demasiado machacona por consonante, pensemos en todos los verbos terminados en aguda cuando se conjugan en pretérito perfecto simple, comió, cantó, bailó, pensó, o abandonamos este tipo de rimas machaconas, lo que nos queda es una rima muy etérea, que es la rima sonante, que es uno de los pocos países en los que se acepta como rima. Esa rima es justamente la tradición española de toda la vida, de los romances y demás. Entonces, por resumirlo en una frase, esta es la expresión, así es como lo expresa Blanco Guay, la superioridad a su juicio que tiene el inglés sobre el castellano en el término de la poesía. Dice, para quienes han estudiado con detenimiento la poesía castellana, hay algo sumamente molesto en la superabundancia de epítetos que en general precede a la rima feliz o a la palabra enfática que son el objeto del quehacer del poeta. Se diría que el escritor suspira por espacio, obligado a llenar siempre el metro con meras palabras, en esperanza de tener la totalidad del siguiente verso a su disposición, descubre con todo como una condena que aún sobra algo que debe disponer dentro de él. Estas consideraciones que hace Blanco Guay sobre lo rítmico, lo lírico y lo prosódico son muy vigentes porque en la poesía española reciente, usted me dirá si ha sucedido algo parecido en Gran Bretaña, se ha producido una cosa muy curiosa, que es que el género de la poesía ha crecido con un éxito inusitado y tenemos en los bestsellers libros de poetuiteros que venden 100.000 o incluso 200.000 ejemplares, al mismo tiempo que hay una pérdida general del oficio, no solamente entre estos poetas adolescentes o posadolescentes, más o menos cursis, sino también entre los poetas de oficio, es decir, aquellos que ganan los premios, que son reconocidos por el propio Estado o por las instituciones que se dedican a estos menesteres. Yo he tratado con muchos poetas de mi generación y de generaciones previas y también ya posteriores, porque los poetas empiezan muy jóvenes y algunos de los que tienen ahora 20 años ya están ganando premios, etcétera, y me he dado cuenta que no tienen la más, en general, la más mínima idea prosódica y rítmica, no saben lo que es un jambo, no saben lo que es un troqueo. En algunas ocasiones he hablado con algún poeta joven, celebrando algún hallazgo que yo pensaba que era consciente dentro de un poema suyo, por ejemplo, el uso de versos de 12 sílabas sin hemisticio, y me he encontrado al otro lado de la conversación con una cara de estupefacción, de no saber ni lo que es hemisticio, no saber lo que él estaba hablando. De hecho, yo tengo constancia de que existen editoriales de poesía, hay bastante pujantes y importantes, donde el principal criterio de corrección de los poemas es evitar que existan las rimas sonantes y consonantes, es decir, utilizar un verso libre que ya ha sido privado tanto en la rima, como en el ritmo, como en la prosodia, como de todo lo que justamente define a la poesía frente a la prosa. Entonces, lo que tenemos básicamente es una prosa dividida por frases cortas que no llegan hasta el final de la hoja, del folio. En cuanto al campo de la narrativa, también Blanco White hace unas observaciones que son aplicadas al presente. Él tiene un texto que se llama Sobre el placer de las variaciones inverosímiles, en la que critica el gusto, la afición que existe en la literatura española por el realismo. Es sabido que la obra de Cervantes, El Quijote, es la última gran obra fantástica que hace uso de este recurso literario de hablar por boca, bueno, no hablar por boca, sino tratar sobre un loco y, por lo tanto, permitir que en torno a él se genere un mundo más o menos fantasioso, que no sabemos si es real o ficción. Pero es el último ejemplo de la gran literatura de ficción, de ciencia ficción, casi diríamos, del siglo XV o del siglo XVI, como eran los libros de caballerías, las novelas pastoriles, las novelas de temática más o menos alejandrina, etcétera, etcétera. Desde entonces en adelante, si por algo se ha caracterizado la literatura española es por su realismo, frente al idealismo, si se quiere, o al irrealismo o a la ciencia ficción que ha atravesado en buena medida la literatura inglesa. La narrativa y el drama también, porque Blanco White, como pre-romántico que es, no hace una distinción fuerte entre los géneros, entiende que no hay unas reglas fijas de los géneros, sino que los géneros son mudables y que lo mismo que es válido para la prosa, puede ser la prosa ensayística o la prosa narrativa, puede ser válido también para la prosa de diálogos o la prosa dramática. Es importante subrayar que Blanco White abogaba por la ciencia ficción o la literatura especulativa, lo que se llama literatura especulativa en sentido amplio, siempre y cuando ésta tuviera la función de remarcar el carácter de los personajes. El ejemplo que podríamos poner es el de Macbeth. En Macbeth aparecen unas brujas que lanzan una profecía, te matará un hombre que no ha nacido del vientre de una mujer. Eso finalmente se cumple por un procedimiento muy extraño, pero tiene como objetivo principal remarcar la personalidad paranoica de Macbeth, o asesina o culpable Hay varias lecturas, por supuesto, de estas obras de teatro tan conocidas y tan interpretadas. ¿Por qué motivo a juicio de Blanco White la literatura realista se impone en la novela española? Su lectura también es política en este caso. Él cree que el realismo se impone en España a partir del Concilio de Trento justamente como una medida para impedir que los españoles fantaseen con otro mundo posible. La ciencia ficción siempre ha servido como un mecanismo de evasión o de crítica, un clásico también de la literatura británica, como no es la utopía de Tomás Moro. La utopía de Tomás Moro, al fin y al cabo, es una crítica al Estado político y eso le costó, no solamente ese libro, sino su actividad política y religiosa, la cabeza, el cuello, literalmente. Y estas consideraciones sobre el realismo también son muy aplicadas al presente porque, a día de hoy, no es que ya estemos en un contexto donde la literatura española es realista, sino que ha sido infectada por el mal de la autoficción, que no es simplemente un mal español, sino un mal internacional. Véase el best-seller, bueno, best-seller en su género, ¿no? El Milucha de Nausgård, o Nausgård, es como se debería pronunciar ese nombre, ¿no? Karl Nausgård, con sus seis volúmenes puramente autobiográficos, casi hasta un límite obsceno y pueril. Claro, aquí es importante distinguir entre una narrativa comercial que sigue utilizando a Cholón el género de la literatura fantástica o especulativa, y tenemos ahí Fuego de Tronos, Crepúsculo, Harry Potter, magos, vampiros, dragones, pero por otro lado tenemos una literatura con pretensiones estrictamente literarias que no sabemos si por reacción a esa ciencia ficción mainstream o comercial se limita a contar el presente en primera persona del singular, pasando un breve tamiz estilístico por la vida del autor. Lo interesante de Blanco White es que aunque es crítico con el realismo y aunque aboga por una literatura fantástica, todas sus obras son obras apegadas a la realidad, son obras principalmente ensayísticas, periodísticas, y aunque escribe una novela, esa novela es una novela que en última instancia también es autoficcional, se llama Luisa Bustamante, Luisa Bustamante, sí, Luisa Bustamante o la huérfana española en Inglaterra, o sea, literalmente es una especie de alter ego femenino de su propia vida. Y a día de hoy es curioso que los dos textos que más nos importan de Blanco White son textos autobiográficos, las Cartas de España, donde cuenta, por ejemplo, su vivencia de la revolución y la guerra de independencia, o su autobiografía, que es literalmente un texto dedicado a sí mismo. Entonces Blanco White, más que ser un contramodelo de la literatura de autoficción que sufrimos a día de hoy, es un buen ejemplo de cómo hacer buena autoficción y autobiografía, ¿no? Por su sinceridad, por su sagacidad, por sus observaciones que al mismo tiempo son personales pero también históricas. De hecho, la autobiografía y las letras de España de Blanco White son muy interesantes porque podrían considerarse el equivalente español a las confesiones de Jean-Jacques Russo. Es un ejemplo muy insólito de un texto autobiográfico que al mismo tiempo tiene un carácter de crónica. Hombre, recupera por supuesto toda una tradición que a lo que le interesaba a él, por ejemplo, a los cronistas, a los cronistas de Indias, ¿no? Pero si dejamos de aparte esos textos, es curioso que en España no ha habido un cultivo excesivo de ese tipo de literatura autobiográfica. O cuando se ha cultivado, se ha cultivado con fines hepatantes, exhibicionistas o ególatras. Pensemos en figuras como Cela, como Dalí, como Arrabal, como Umbral, ¿bien? Goiti Solo, en su recuperación de Blanco White, establece hecho una contraposición entre el padre de este exhibicionismo, que es Miguel de Unamuno, y Blanco White. La diferencia principal entre Unamuno y White es que, mientras que Unamuno confunde sus cuitas existenciales subjetivas con los designios de España o del mundo, Blanco White es consciente de su lugar en el mundo y no confunde nunca lo privado y lo público, aunque sus textos se entremezclan en ambos aspectos, ¿no? Pero sin confundirse. A diferencia de lo que pensaba Unamuno, creía prácticamente que lo que le pasara a él era el destino de la humanidad en su conjunto. Bien, entonces, junto a la autobiografía, el otro gran texto de Blanco White, que lo tengo aquí en una edición, en la edición de Alianza, que es la edición que se puede encontrar más fácilmente en las librerías de viejo, porque ya digo que todo esto está descatalogado, en las cartas desde España, o las cartas de España es la traducción más exacta, porque esto de From, pues, le da a él por fingir que está escribiendo España, pero no es así. Es un texto muy sobre toda la gran bibliografía que se genera en los años 30 y 40 del siglo XIX, desde Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, sobre España. Estamos pensando en textos como los de Prósper Merrimé, de Gautier, Borrow, Washington Irving, con sus cuentos de la Alhambra, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estos textos han sido muy criticados en el presente por crear o presentar una versión actualizada de la leyenda negra. Para los viajeros del siglo XIX, España ya no es ese pueblo intolerante e imperialista, sino que es una suerte como de tierra pintoresca, inofensiva, a la cual se aplica una leyenda rosa folclórica, como si todos los españoles estuvieran o bien toreando o bien bailando flamenco. En la mayor parte de estos viajeros, es importante sobrellear que estaban imbuidos en una ideología orientalista típica de su época, según la cual España era el único lugar de Europa que había sido pisado, hollado por los árabes. Y, por lo tanto, muchos, en sus crónicas de viajes, deliran hasta el punto de que llegan de repente a San Sebastián y hablan de los flamencos de San Sebastián, cosa que a cualquier vasco de pro le estará generando urticaria, pues seguramente. Entonces, hay que subrayar esto. En primer lugar, la ideología orientalista que ellos traían, que veía a España como una suerte de Oriente Próximo, Oriente muy, muy próximo, y luego el contexto político en el que estaba España. En los años 30 y 40, España está o bien metida o bien saliendo de la Primera Guerra Carlista que pone por los aires todo el país. Y apenas se han pasado 10 años de la batalla de Ayacucho, donde España pierde todas sus posesiones al otro lado del Atlántico. Lo interesante de Blanco White es que publica justo en ese año, en el año 24, no es del año 22, perdón, dos años antes de Agacucho, Blanco White anticipa, con 10 años de privilegio o de primacía o de carácter pionero, esta bibliografía. Y al mismo tiempo que es muy crítico con España, sobre todo con la Iglesia Católica y con los reyes, no soporta, por supuesto, a Fernando VII, sí que evita caer en el folclorismo, en el pintoresquismo. Es decir, Blanco White hace una autocrítica a España a la manera de las cartas persas de Montesquieu o de las cartas marruecas de José Cadalso. Digamos que engarza con esa tradición ilustrada, en lugar de entregarse a fantasías nacionalistas o, digamos, folclores, un folclore que ha atravesado la historia de España hasta el presente, marcando casi toda una industria que la industria del turismo. Y este texto, Cartas de España, con esta aconsejación que he hecho, también es muy pertinente para un debate que ha sido muy importante en los últimos años en España, que es el debate sobre la leyenda negra. ¿Existe acaso una imperiofilia o una imperiofobia entre los intelectuales españoles desde el siglo XVIII en adelante? Al hablar de imperiofilia e imperiofobia, evidentemente me estoy refiriendo al debate que han tenido recientemente José Luis Villacañas y María Elvira Roca Barea sobre la supervivencia o no de la leyenda negra española. Bueno, ustedes que están viviendo en Gran Bretaña y que tienen, además, la función de representar a la lengua española, si no a España, ante uno de sus adversarios religiosos y políticos tradicionales, por lo menos marítimos, podrán constatar o no si existe realmente esta leyenda negra. La pregunta que yo me quiero plantear, mucho más sencilla que esta que voy a lanzarles, es ¿hasta qué punto Blanco White contribuyó a esa leyenda negra? Y la respuesta, hay que ser honestos, es de manera decisiva, porque la visión que ofreció del catolicismo siempre fue muy negativa, casi sin matices, presentándose casi siempre a España como un país intolerante y fanático. Aquí tenía una cita muy larga, que les voy a resumir para no pasar, extenderme más allá del tiempo que me han dado, es una cita en la que Blanco White resumía la historia de España explicando que el fanatismo proviene de su condición de frontera. España ha sido siempre un territorio, incluso cuando ya termina la reconquista y se trasplanta a América, que ha estado sometido a disputa, de tal forma que es normal que un país surgido del combate contra el infiel, donde aquello todo se revestía de un aire de cruzada, haya siempre planteado las disputas políticas en términos de todo o nada, de Santiago y Sierra España, de Santiago Matamoros, etc. Y, bueno, esta es una lectura, entre otras, interesante, suscrita por uno de los interlocutores en aquel famoso debate entre Américo Castro y Sánchez Albornoz sobre la importancia o no de las tres culturas en el medievo español. Más allá de eso, yo quisiera simplemente subrayar una cosa que es muy conocida, que es que la persecución de los católicos en Gran Bretaña, la quema de brujas en Alemania o la guerra civil latente entre católicos y Hugonotes en Francia, causó muchísimos más muertos que todos los ajusticiados por la Inquisición española en el siglo XVI y XVII. Lo que es innegable es que, a la altura del siglo XVIII, no antes, en España, España no estaba a la altura de Europa en términos de libertades privadas o derechos públicos, etc. Pero hasta poquitos décadas antes, autores como Diderot terminaban en la cárcel por publicar la enciclopedia, ¿no? Esto es importante recordarlo. Entonces, a Blanco White hay que darle un poco, hay que concederle ciertas cosas que dice, pero no otras. Hay que recordar que Blanco White asiste en Sevilla a uno de los últimos autos de fe que se celebran, ¿no? Entonces, toda su visión crítica o negativa respecto al catolicismo no se debe tanto a que ha vivido en los años más crudos de la Inquisición, sino justamente que está viviendo los momentos terminales de esta institución en donde claramente se ve su inutilidad y su atraso respecto a la realidad religiosa, política, social de la España del siglo XVIII, ¿no? Es el progreso, justamente, de la España real frente a la España institucional lo que hace que a Blanco White le genere tantos traumas o tantos choques ideológicos, pues el discurso que se maneja por un lado frente a la realidad que, por otro lado, hay en la sociedad, ¿no? Es evidente que él exageró mucho, con una fe de converso, este fanatismo, esta intolerancia española. Hay que recordar que nada más llegar a Gran Bretaña se convierte al anglicanismo, se afilia al partido Tori. Curioso, porque había sido un liberal en el ámbito español, pero ya sabemos que la distinción entre Wicks y Toris no es la misma que la que existe entre liberales y serviles en las cortes de Cádiz. Y dentro del anglicanismo, esa visión crítica con el catolicismo, pues le hizo alcanzar los puestos más altos de su época. Estuvo, como digo, llegó a canónigo dentro de la Catedral de San Pablo, de Londres, y fue profesor en el Oriel College de Oxford, que era la institución más importante en términos teológicos del país, siendo casi el padre de una escuela racionalista, liberal, que es conocida a día de hoy como la Escuela de Teología Noética. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se enfrentó a sus alumnos, los cuales, más que tener una visión crítica respecto al catolicismo, abogaban por una suerte de ecumenismo o de reconciliación entre los dos brazos del cristianismo, de la cristiandad. Entre sus alumnos estaban figuras tan importantes como John Henry Newman, el anglicano que posteriormente se convirtió al catolicismo. Y, desengañado un poco por las circunstancias tanto académicas como teológicas de Gran Bretaña, finalmente, ya digo que abraza el unitarismo, sobre todo empujado por las contradicciones que supone la idea de la Trinidad, de la Santísima o Sagrada Trinidad. Y, al final de sus días, en su última estancia en Liverpool, justamente, ciudad con la que comenzábamos la exposición, y en la que vive mi buena amiga, la que mando un saludo si está viendo esto, Silvana León, pues en Liverpool finalmente se convierte, insisto, a esta visión más, si quiere, aconfesional, en la que entiende que toda iglesia reprime el libre examen de conciencia, que, a su juicio, es la única vía para tener un contacto personal y no mediado con Cristo. Dice lo siguiente en un texto final de sus últimos días, haciendo una autocrítica de sus diversos procesos de conversión. Dice, La iglesia anglicana era para mí lo que imagino que serían los caballeros de Malta a los cristianos esclavos escapados de las mazmorras de Argel en una de las galeras de la orden. Ha sido necesaria una larga experiencia mía y del asunto de mi elucidación para hacernos comprender que ninguno de nuestros refugios era la morada de completa libertad que buscábamos. Pero mirando la iglesia anglicana, como hice durante un extenso periodo, en calidad de uno de los adversarios más formidables de los abusos de Roma, mis ojos estaban todavía demasiado deslumbrados para percibir los defectos esenciales de su Constitución y la estrechez de su tolerancia. Hasta que los acontecimientos del año 1829 me desengañaron, no sin resistencia y dolor por mi parte. Para el que no esté muy versado en la historia de Gran Bretaña, el año 1829 es el primer año en que se permite a los católicos acceder a puestos en el Parlamento. Lo cual suponía que toda Irlanda, que entonces formaba parte de Gran Bretaña, careciera de representación política. Irlanda era técnicamente una colonia de Gran Bretaña. Esto también parece que es un tema muy de actualidad, no sé cuánto, con el tema del Brexit y los problemas cerca de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, la República Irlandesa. Pero desde luego lo que a mí me interesa es que esto conecta claramente con el tema más polémico de la obra de Blanco White, que es su papel en relación a la independencia de Hispanoamérica. Hay un texto muy conocido de un historiador argentino titulado Las Indias no eran colonias. Es una terminología a la que se aferran mucho los imperiofílicos españoles. Esta es una diferenciación clara entre el imperialismo británico y el imperialismo español, o entre el español y el portugués, o entre todos y el español. Es decir, los franceses eran malos, los holandeses eran malos, los portugueses eran malos, los ingleses eran malos. Los españoles eran muy buenos porque no llamaban colonias a sus territorios de ultramar, sino provincias, virreinatos, capitanías, etcétera. Vale. Lo primero que hay que decir es que Blanco White era un patriota español, pero tenía una concepción amplia del patriotismo. Es decir, creía que España no era simplemente la península y, sobre todo, era muy crítico con la visión cerril o un poco generosa que tenían los españoles peninsulares frente a los criollos. Entonces, vamos a contar un poco cuál fue su posición durante la Guerra Civil, la Guerra de Independencia, que fue en parte una guerra civil. De hecho, podríamos decir que la primera de las cinco guerras civiles que marcan final del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, la Guerra de Independencia, las tres guerras carlistas y así llamadas triptos en su guerra civil. Todas esas fueron realmente guerras civiles entre españoles, ¿no? Porque también había muchos afrancesados que estaban apoyando al gobierno de José Buenaparte con buena intención. Bien, él estuvo en Madrid el 2 de mayo, de hecho estuvo a punto de ser fusilado en las eminaciones de la puerta de Toledo y se pasa toda la tarde del 2 de mayo, de hecho, armando cartuchos para una vieja escopeta que tenía guardada en la aracena. Y una vez que se produce ese estallido de, digamos, de fervor patriótico y optimismo revolucionario, Blanco White hace una crítica severísima a ese optimismo con estas palabras. Conocí demasiado bien la situación moral e intelectual de mi país para sentirme optimista con los resultados favorables de la inserrupción popular. Yo sabía muy bien que muchos de mis amigos creían desinteresados actos de patriotismo, lo que no eran más que mezquinas ambiciones personales. Ellos confiaban, además, que cuando los ciegos prejuicios del país hubieran conseguido arrojar a los franceses de la península, el Partido Liberal tendría la oportunidad de someter a los clérigos, a los que de momento les permitían tener una ascendencia total sobre el pueblo para usarlos como instrumento pasajero. Para mí, eso, pero a mí me parecían absurdos esos razonamientos. Bueno, la primera participación activa de Blanco White en la Guerra de Independencia tiene lugar en 1809, cuando es llamado a Sevilla. Él duda mucho si ir a Sevilla porque es su ciudad natal y tiene muy malos recuerdos, como digo, de la Inquisición, la Iglesia, etcétera, pero finalmente va a dirigir el Semanero Patriótico. Ya ha dicho que el Semanero Patriótico es el federalista español. Es un periódico que acompaña a las reflexiones y ofrece los textos más interesantes de reflexión constitucionalista en el periodo de 1809, 1808, 1814, hasta que regresa Fernando VII con el Viva en las Cadenas. Tiene tres periodos esta revista, un primer periodo en Madrid, justo cuando comienza la insurrección, un segundo periodo en Sevilla y un tercero en Cádiz. El periodo primero y tercero están dirigidos por Quintana, el gran poeta liberal español, y el segundo periodo, el sevillano, está dirigido por Isidoro de Antillon, un anti-esclavista español, y Blanco White. Lo interesante de ese periodo, el segundo periodo, que es el más interesante, seguramente los tres, es que ahí hay una serie de textos de Blanco White que, como digo, están comentando lo que está sucediendo literalmente en la Junta Central sevillana. ¿Qué vemos en esos textos? Lo que vemos es una posición de Blanco White a las opiniones mayoritarias de la Junta Central, que a la altura de 1809 creía que se podía hacer meramente una reforma de la Constitución Española. Y esto también engarza, por supuesto, con los debates acerca de la Constitución del 78 y todo el tema de la segunda transición española, etcétera. A la altura de 1809, el presidente de la Junta Central, Jovellanos, consideraba que no era necesario convocar unas cortes porque España tenía una constitución, la constitución de sus fueros, de sus leyes fundamentales, es decir, ya existían unas leyes y unas costumbres, de tal forma que, en todo caso, con mucho habría que convocar unas cortes estamentales, no unas cortes legislativas o parlamentarias en el sentido moderno del término, sino unas cortes como la que convocó Luis XVI en 1789, llamando a los tres estados en Francia, la nobleza, el clero y la burguesía. Frente a esta posición de Jovellanos, Blanco White abogaba por la policía de los señoríos, la policía de la Inquisición, la formación de unas cortes genuinamente constituyentes. Bien, a finales de 1809 los franceses llegan a Sevilla, la mayor parte de toda la Junta Central se traslada a Cádiz y prácticamente sobrevive simplemente gracias a la flota británica que defiende la isla y Blanco White ya decide marcharse de España, coge un barco y arriba a Londres. Y es allí donde funda El Español, la revista que hemos hablado, distribuida por la Royal Navy y financiada por el Foreign Office, que se convierte en esos cuatro años, 1810-1814, en la única revista internacional a nivel casi mundial. Yo creo que no hay ningún ejemplo como este de una revista que se lea por igual en México, en Caracas, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Sevilla, en Madrid, en Cádiz, etc. Y este texto, esta revista es fundamental no solamente para el liberalismo español sino también para el liberalismo británico. La primera acepción que nos queda del término liberalismo como sustantivo es en El Español, en una publicación de Blanco White, del año 30 de noviembre de 1811. Y la primera aparición del término liberal como sustantivo, no como adjetivo, porque como adjetivo lo he utilizado, sí, en la riqueza de las naciones ya aparece el término liberal como adjetivo, en un término muy habitual, las artes liberales y las artes serviles. El hombre bienintencionado o liberal, ¿no? Pero como sustantivo aparece en un texto de Robert Sousey, que es una autora que le gustaban mucho los temas españoles, de hecho escribió un texto sobre Aguirre, el de la Aguirre y la Cuela de Dios. Robert Sousey, en un texto que tiene en abril de 1816, en la Quarterly Review, habla de los british liberales, es decir, utiliza el término español, o sea, el término castellano, liberales, reconociendo que se trata de un neologismo extranjero, ¿no? de un castellanismo. No será hasta 1823 que el término liberals es utilizado como sustantivo, insisto, siempre, en la prensa británica, ¿no? Entonces, la influencia de Blanco White, por lo menos en términos terminológicos, es esencial, y como vamos a ver también en términos, si quiere, doctrinales, porque Blanco White, Mark, está completamente, digamos, es un punto de cruce importantísimo entre el liberalismo español y el liberalismo británico. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo español y el británico? Muy fácil. Los liberales españoles son principalmente constitucionalistas, mientras que los británicos no. Los liberales españoles son principalmente políticos, mientras que los británicos son economistas. Esa es la cuestión central. Salvo casos muy marginales, bueno, marginales no, importantes, pero que, digamos, forman parte de un debate distinto, como es el caso de Benzam o los utilitaristas, casi todos los liberales británicos no son constitucionalistas, sino que entienden que Gran Bretaña se basta y se sobra con la common law, con el derecho constitucionario. Frente, y están más interesados más bien en cuestiones, pues, de orden público, de desarrollo económico. Frente a los liberales españoles, que ignoran por completo los aspectos materiales de la constitución política y social y están centrados, encebollados en la constitución, pensando que la constitución es la solución de todos los problemas. Está descuido, evidentemente, los aspectos materiales, es lo que le llevó a Karl Marx a resumir la guerra de independencia diciendo lo siguiente, en las cortes ideas sin hechos y en las guerrillas hechos sin ideas, ¿no? Una especie de contraposición bastante bien vista. Pues bien, este constitucionalismo, este farol constitucional español, en el que lo importante es tener una buena constitución y dar idea, da igual la economía o da igual el orden público, da igual todo, no es algo simplemente del siglo XVIII, sino que es algo que se trasplanta hasta el día de hoy. Aquí tengo una cita de Luis Díaz, Luis Díaz del Corral, en un texto que tiene sobre el liberalismo español, cita una proclama aparecida en Barcelona durante el gobierno de Toreno, que dice lo siguiente, constitución o muerte sea nuestra divisa, constitución o muerte, o sea, como decir algo así como impuestos o muerte o fueros o muerte, ¿no? Constitución o muerte sea nuestra divisa. Este grito que nos hizo célebres en otra época, enérgicamente pronunciado ahora, nos libraría de los males que nos aquejan. Constitución quiere decir fuera política, fuera derechos de puertas y fuera todas las gabelas que aburren al pobre pueblo. Constitución, pues, nos hará felices y abrirá un porvenir de comodidades a los que ahora a fuerza de trabajar apenas pueden cubrir sus carnes y ganarse un pedazo de pan. Insisto, este es el constitucionalismo utópico que se encuentra en el siglo XVIII pero también en el presente y así tenemos procesos constitucionales como los que hubo en Bolivia, en Venezuela o en Ecuador, donde bajo el gobierno de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa se proclamaron, se celebraron cortes constituyentes pensando que con la creación de una nueva constitución se iban a solucionar otros problemas del país, ¿no? Y este feror bolivariano y constitucionalista se ha exportado también a España con todo el debate acerca de la constitución del 78, ¿no? Como si todos los problemas de España se fueran a resolver con una nueva constitución o con el exilio del rey, la instalación de una república, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la posición de Blanco White frente a este fervor constitucionalista? Lo dice claramente, dice ponerse al frente de un pueblo en revolución sin más conocimientos que los crudos e indigestos principios que se han adquirido en la lectura de una porción de vagas declamaciones con el título de tratados de derecho natural y de política, es cometer la locura del que tomase el mando de un navío en tiempo de tormenta sin haber visto el mar y sólo confiado en que había leído algunos tratados de navegación en su gabinete. O sea, aquí claramente él está en contra, digamos, de esta especie de visión utópica del constitucionalismo. ¿Cuál es la posición de Blanco White en relación a los debates constitucionales de su época? Bien, él tiene una concepción de la libertad que se situaba a medio camino entre dos extremos. El extremo de la libertad entendida como libertinaje y desorden, hacer lo que a uno le venga en gana, entregarse las pasiones a los gustos a las inclinaciones. Blanco White tiene un lema muy bonito que dice lo siguiente, el que puede todo lo que quiere no es posible que sólo quiera lo que debe. Este es un extremo al que él se opone y el otro extremo al que se opone es la libertad entendida como regulación ultra detallada. La idea de que los pueblos tan sólo son libres cuando existe una constitución que dicta todo. Pues cuál es el techo de gasto, cuáles son los salarios mínimos y máximos, todo este tipo de asuntos que se quieren constitucionalizar. Una especie de juridificación total de la vida. Claro, hay que recordar que en la Constitución del XII regula hasta cómo deben ir vestidos los diputados. Martín de la Rosa, que fue el que lo escribió, era dramaturgo y es curioso que le aplica la misma vestimenta a sus diputados reales que a los diputados ficticios que había representado en sus comedias. Evidentemente, Blanco White estaba más influido por la ilustración escocesa, por un división, por la riqueza de las naciones, por este tipo de textos, Hatcheson, Shaftesbury y todos estos autores, que por los ilustrados franceses, no digamos a los alemanes que en aquella época prácticamente nadie leía. Y así escribe lo siguiente, si los autores ingleses no aparecen tan claros como los franceses es porque son más profundos. Nada es, al parecer, más claro e inteligible que un sistema ideal en el que el autor se desentiende de todas las dificultades reales del caso. Si nos atenemos a meras teorías, fácil cosa fuera hacer creer a los hombres que con un par de alas de tamaño proporcionado a su cuerpo podrían volar como águilas hasta las nubes. La dificultad no está en imaginar las alas, sino moverlas. Entonces, este es el aspecto central, yo creo, de Blanco White, que divide en dos la tradición liberal, realmente. O sea, por un lado está la tradición liberal a la que él se acoge, preocupada por asuntos económicos, materiales, etc. Y por otro está el liberalismo utópico de los españoles, del que se hereda. Si se quiere, son las dos visiones del liberalismo. Un liberalismo derecha es un poco más conservador, etc. Y un liberalismo más izquierdista, revolucionario, etc. Vamos a ver exactamente ya en estricto senso cuál es la posición de Blanco White en relación a una cuestión americana. La posición suya era, tiene tres momentos. Un primer momento, digamos, asimilacionista, igualitarista. Todos los españoles tienen que ser iguales ante la ley. No es legítimo el proceso que están llevando a cabo los borbones de convertir las provincias, las capitanías y los virreinatos en colonias. Es verdad que los austrias mantuvieron una cierta igualdad jurídica, por lo menos la fachada de las leyes de Indias promulgadas por Isabel la Católica, pero conforme fue avanzando el siglo XVIII, la expulsión de los jesuitas y una serie de medidas que aplicaron los borbones, claramente iban en la línea de convertir los territorios hispanoamericanos en una colonia, en un lugar de extracción realmente de recursos, por mucho que diga la leyenda negra que era lo mismo en el siglo XVI o el XVII. Entonces, viendo que esta igualdad ya no es posible por la falta de generosidad de las Cortes de Cádiz, que se limitaba a hacer unas declaraciones así retóricas como que era una constitución declarada para los españoles de ambos hemisferios, a juicio Blanco White este tipo de declaraciones eran vanas. Dice, esto equivale a convidar con asiento la mesa del amo de La Habana al esclavo que, habiéndose huido, tuviese ya casa propia en Filadelfia. ¿Cómo van a quererse unir a una constitución, la del XII, unos pueblos, como puede ser la República Venezolana, que ya contaba con su propia Junta Central, etcétera, etcétera? La posición en un segundo momento, cuando empiezan a levantarse las Juntas Centrales en México, en el Río La Plata y en lo que se considera Venezuela, es apostar por el modelo de Florida Blanca y de Arana. Aranda y Florida Blanca propusieron, donde el reinado de Carlos III, que el territorio de España en América se dividía en tres virreinatos, México, Tierra firme y Perú, cada uno de ellos gobernado autónomamente por un infante, que haría las feces de rey, y todo ello en el contexto se quiere de un imperio encabezado por el rey de España. Es decir, lo que estaba proponiendo Aranda, Florida Blanca y luego suscribir Blanco White es básicamente el modelo de la Commonwealth británica actual. El problema es que con el regreso de Fernando VII y el Vivo a las Cadenas, todo este tipo de proyectos se van al traste, y a Blanco White no le queda otra opción que abogar por la independencia y saludar la batalla de Ayacucho como una liberación de los pueblos hispanoamericanos. Bueno, Blanco White y este tipo de textos, y esto no hace falta ya, por supuesto, que haga la equiparación con el contexto actual, es decir, estamos en un contexto en el que los mismos problemas que se planteaban en el siglo XVIII a una escala megalomaníaca, atlántica, oceánica, pues a día de hoy se plantean también a nivel peninsular, ¿no? ¿Cuál debe ser la posición de la monarquía o de los partidos en relación a los desafíos independentistas, secesionistas, soberanistas, como se quieran ver, ¿no? Y la historia de España nos demuestra que allí donde no hay generosidad lo que suele haber es ruptura. Pero bueno, esto lo dejo también para la ronda de preguntas o intervenciones si las hubiera. Lo interesante de Blanco White es que es la figura central de toda una corte de españoles que dejaron de serlo, que se refugiaron en Londres en algún momento u otro de su vida, Francisco de Miranda, Sebando Teresa de Mier, Simón Bolívar, Andrés Bello, José Joaquín de Mora y, como ya hemos dicho, el español funcionó como el único texto que permitía coordinar esfuerzos y empresas por parte de todos los sublevados. Aunque él era amigo de Miranda y de Bolívar, Blanco White desaprobó el caciquismo de Miranda y también la guerra-muerte de Bolívar. Bolívar llegó a decir que, bueno, pues que todo español que no se uniera a la causa revolucionaria o independentista, pues era un español que estaba condenado a muerte, literalmente, en la República Venezolana, ¿no? Que todo este tipo de políticas, como se llamaba Blanco White, iban a conducir a la fragmentación del territorio hispanoamericano, como de hecho sucedió, y, sobre todo, a la desafección de los indígenas y los esclavos. Y esto es algo que también sucedió. Algo curioso es que los independentistas criollos, que hablaban de la libertad, etcétera, tenían enfrente, como tropa regular de los ejércitos españoles realistas o unionistas, a negros e indios que sabían que iban a vivir mejor bajo el dominio de España que bajo el dominio de los criollos hispanoamericanos. Y aquí se plantea otro asunto, que es también de mucha actualidad, que es el asunto de la esclavitud. Estamos en un contexto en el que una de las grandes movilizaciones que ha habido durante la pandemia ha sido la movilización asociada al movimiento Black Lives Matter y, al fin y al cabo, pues el asunto racial es un asunto de primer orden por múltiples razones, entre ellas la cuestión de la inmigración, en fin, en muchos asuntos, el inverno demográfico, el envejecimiento de las sociedades occidentales, todo este tipo de asuntos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la posición de Blanco White respecto de la esclavitud? En este caso, pues él, como amigo de Isidoro Antillón, con quien llevó a cabo la dirección del Semaneo Patriótico, era abolicionista y, frente a la visión que se tenía en la época, es que la esclavitud eleva moralmente a los esclavos porque permite evangelizarlos, disciplinarlos, acomodarlos a un modo civilizado de vida. La visión de Blanco White era la opuesta, de hecho tiene unas situaciones muy sagazas al respecto, dice La razón que alegan en general los colonos es que los negros son de carácter perverso y que solo el temor puede contenerlos. Yo por mí creo que los negros deben ser naturalmente buenos cuando el trato que les han dado los europeos no los ha convertido uno por uno en monstruos. Bueno, yo creo que con esto más o menos podemos ir ya terminando la exposición. Quisiera simplemente leer una cita que me parece brillantísima de Blanco White, que también es importante para un contexto como el actual donde se está poniendo en cuestión la globalización, que evidentemente tiene sus puntos negativos, yo no voy a ser una apologeta ahora del capitalismo deslocalizado, pero también tiene sus aspectos positivos. En un contexto como el actual, donde uno ni siquiera puede salir de casa y no, digamos, ya viajar a otros países, este texto de Blanco White me parece fascinante, porque en él habla de cómo podría haber Hispanoamérica adquirido una libertad real antes de alcanzar esa libertad institucional que quizás consiguió de manera prematura. Dice lo siguiente. Restituyase la paz, quítense los grillos la industria, bórrense hasta los nombres de las manchas legales de las castas, ábraselas el camino a la civilización, facilitando la adquisición de los primeros rudimentos del saber, naveguen los americanos de unos puertos a otros, comercien en el interior y no se acuerden de quién ejerce la soberanía, si las Cortes, si los Congresos de América, insistan en ser soberanos de su industria y créanme que más cerca estarán de este modo de la soberanía política que algunos filósofos aspiran, declarándola ahora con proclamas. El comercio y la industria son quienes deciden la superioridad relativa de los pueblos. Cuando esta gente poderosa haya abierto caminos que enlacen los extremos de la América Española, cuando la industria agricultora haya hecho propietarios a los que ahora son peregrinos sobre la edad de su tierra, cuando el trato y la instrucción hayan borrado los nombres y los odios entre castas, cuando el espíritu de empresa haya labrado buques y formado una marina mencante, cuando la América Española sea un pueblo, su independencia se declarará por sí misma. Bueno, yo creo que esta es una cita con la que podemos cerrarnos sin antes recordar el lema con el que, desgraciadamente, Blanco White clausuró su periódico El Español, el lema latino Omnis efusus labor, todo el esfuerzo se ha perdido. Bueno, claramente era una referencia al retorno de Fernando VII, todo el esfuerzo del pueblo español por liberarse de las cadenas francesas había sido en balde, con el retorno de un rey francés, en última instancia, Borbón. Blanco White parece que sus esfuerzos se perdieron, ¿no? De alguna forma. Murió olvidado en sus últimos años en Liverpool, en 1837-1841, y a día de hoy, salvo para los frikis que consultamos la librería de viejo, pues apenas pueden conseguir sus libros. No obstante, a pesar de ello, yo quisiera reivindicar a Blanco White como el gran padre de todos los exiliados, tanto internos como externos, de España, tanto aquellos que han tenido que marchar a otros países como los que, estando dentro de España, no terminan de engarzar bien con los furores caínitas de sus compatriotas, y me gustaría terminar la exposición con una cita muy bonita a este respecto donde dice lo siguiente Blanco White y termino. La injusticia con que me han tratado mis paisanos me causó un dolor intolerable al principio, pero la han repetido tanto y tan sin razón alguna y estoy tan seguro de que mi proceder aparece en su verdadera luz a los ojos de los imparciales que en el día de hoy estoy insensible a sus ataques. Pero este es un asunto del que no se debe hablar con los que uno bien quiere. El mundo político no conoce ni amistad, ni amor, ni virtudes de ninguna clase y los que poseen estas cualidades nada pueden hacer mejor que separarse de él los ojos y oídos a no ser que la necesidad los obligue a entrar en tal laberinto. Y con esta cita tan maravillosa de Blanco White termino la exposición y les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ernesto por esta síntesis del pensamiento de Blanco White y la actualidad de muchas de sus ideas y de sus análisis que de manera tan brillante has expuesto. Bueno, hemos hablado de la presencia de las ideas de Blanco White como algunas de sus análisis se podrían extrapolar o aplicar a algunas de las interrogantes o de las cuestiones que nos planteamos actualmente a todos los niveles. pero yo quería preguntarte Blanco White efectivamente escribió una gran parte de su obra en inglés y además una gran parte de su obra no fue traducida. ¿Qué impacto llevó a tener en la opinión pública española o en los intelectuales de su época? A través de cartas y correspondencia bastante, ¿no? Con Martín de la Rosa, con Quintana con los liberales de su quinta sí que se relacionó y al final como muchos de ellos se tuvieron que exiliar a Londres en 1823 después del fin del trienio liberal pues digamos que él era el Cicerone el anfitrión que lo recibía en Gran Bretaña. José Joaquín de Mora que he citado el padre de la Constitución chilena y traductor del Iván Joé de Walter Scott al castellano con un prólogo muy divertido dialogado en el que el traductor dialogó con su propio público pues era uno de estos liberales que se exilió en 1823 y en general vamos, con los autores con los autores de su generación sí que tuvo mucho trato a los que ya no con los que ya no estableció un contacto o un diálogo fue con los autores de la generación posterior con estos que he citado de Larra, Espronceda, Zorrilla todos esos autores que nacen ya nacen en los años que él está exiliándose 1808, 1809 el 17 es el año de Zorrilla si no recuerdo mal pues estos autores ya son románticos no por influencia británica sino por influencia francesa y desconocen por completo la obra de Blanco White Blanco White tampoco tiene un diálogo con ellos digamos que no hay un camino de diálogo entre estos autores aunque esto es algo que yo estoy afirmando pues basándome un poco en la bibliografía que conozco es decir tampoco me he leído la obra completa de Blanco White o conozco la correspondencia detallada para saberlo pero si es algo que realmente sucedió no es algo que se haya dado mucha importancia o que se haya constatado la gran reivindicación de Blanco White viene como digo a partir del texto de Menéndez Pelayo es a partir de adelante que todos los exiliados sobre todo los de la república van a fijarse o a tener un poco como modelo a este autor Sí, la reivindicación de los heterodoxos de la figura de Menéndez Pelayo y luego bueno has citado y es casi obligado al hablar de Blanco White la figura de Juan Coitizolo en este sentido ¿crees o hay algún paralelismo entre las ideas de Juan Coitizolo o hay una influencia directa de Blanco White en la obra de Juan Coitizolo? Sí, es lo que he comentado que la trayectoria biográfica es muy parecida dos conversiones desde su religión primaria a una religión de sustitución que se busca voluntariamente en un caso el anglicanismo en otro caso el marxismo y ya posteriormente una desafección respecto a la literatura que se hace en España respecto a la política que se hace en España y un exilio que en el caso de Juan Coitizolo fue a París y luego posteriormente al norte de África lo estuvo viviendo muchos años si no recuerdo mal en Casa Blanca Marrakez Marrakez, perdón Marrakez, sí Marrakez y conocía a Juan Coitizolo Ah, sí, sí qué bien, qué bien alegro He hecho la obra de Tánchez se llama Biblioteca Juan Coitizolo y cuando la nominamos tuve yo la suerte tengo el privilegio de participar Qué bien alegro Pues sí y en ese sentido conociendo a Juan Coitizolo sabes perfectamente que sí pero bueno para exponérselo al público más general Juan Coitizolo reivindicó un alias que utilizaba Blanco White que era este de Juan Sin Tierra que también es una referencia por supuesto al famoso rey británico entonces el hecho de que en fin que fueran los dos exiliados y que tuvieran esa visión crítica respecto a la literatura realista que habían platicado los dos previamente Blanco White era crítico con la poesía burocrática y funcional que él mismo había escrito y es sabido que Goitizolo cuando hace la edición de las obras completas en Galaxia Gutenberg llega a sacar uno de los textos si no recuerdo mal el que se titula Fiesta una de las novelas iniciales de los años 50 por considerarla una novela que no estaba a la altura de lo que había escrito posteriormente estos son dos autores que estructuralmente se parecen mucho tienen dos momentos literarios claramente diferenciados y que están atravesados por la experiencia del exilio y una visión muy crítica con España en ocasiones excesiva sumada además al hecho de que junto con esa crítica a España si no las instituciones españolas y instituciones sustitutorias como en el caso del reino de Gran Bretaña habían sido muy amables con ellos es decir como ya estamos diciendo el español fue financiado por el por el área público británico por la oficina de asuntos exteriores era distribuido como casi propaganda oficial por la armada británica y de ningún modo pues Goytisolo como estamos diciendo pues era bien recibido en los institutos de Cervantes se le dio el premio Cervantes etcétera y entonces bueno es una forma parte de la tradición española hay un verso muy conocido de si habla mal de España es español ¿no? entonces es una forma parte de la tradición muy española esta de del intelectual crítico y también forma parte un poco de nuestra gran herencia el que figuras de críticas con España desde Bartolomé las casas en adelante hayan sido protegidos del rey o incluso funcionarios del estado ¿no? esto más que verlos de un punto de vista crítico o negativo como lo ven gente como María Elvira Orocavarea que habla de la tradición de los intelectuales españoles y demás yo creo que deberíamos verlo como justamente la ventaja comparativa de la historia de España frente a otras que es que no existe en la historia del imperialismo europeo una autocrítica tan salvaje y a veces desmedida como la de Bartolomé las casas o la de todos los cronistas de Indias ¿no? Sí veo aquí que hay una pregunta que dice hemos hablado de la globalización de colonialismo en la libertad de refus nos faltaría hablar de algunos temas vigentes el tema del feminismo ¿tiene alguna idea constatable sobre el tema del feminismo? Es una pregunta que nos hace uno de las personas que nos hace Es una buena pregunta la verdad y no sabía la respuesta sería que tomo nota porque no es algo que se haya subrayado bueno ya digo que él hizo este gesto de escribir una novela autoficcional convirtiéndose a sí mismo en una mujer tiene cuando hace crítica del catolicismo por supuesto incide bastante en el asunto de género es decir como pues las mujeres tienen que ir veladas o al contrario esta doble visión de que bajo el catolicismo pues las mujeres son al mismo tiempo más casquibanas pero más hipócritas con una que van veladas o con la mantilla todo este tipo de asuntos y que es una crítica por cierto que hace Blanco White a la religión católica pero que a día de hoy se sigue haciendo digamos respecto de el islam entonces esta idea de que hay religiones que son más o menos amables al género femenino pues es algo que está en Blanco White y que está en autores posteriores y que más que otra cosa debería ser cuestionado más que ser suscrito como tal pues habría que plantearse también la posibilidad de un feminismo islámico si esto tiene algún sentido o no pero no descartarlo de antemano pero es una pregunta muy muy interesante que claro que nunca se me había nunca me había pasado por la cabeza cuál es equivalente a Wollstonecraft o a bueno las digamos primeras feministas de la revolución francesa en el contexto Olympique de Gouche y todo este tipo de autoras en el contexto del liberalismo español y seguro que existen vamos de hecho una de las grandes mártires de nuestra guerra de independencia es una mujer Manuela Malasaña pero vamos forma parte más que nada de esa mitología que a veces convierte a las mujeres eventualmente en objetos sacrificiales así que lo único que podría responder en la cuestión estricto senso del feminismo es que me lo estudiaré que lo buscaré y lo estudiaré Muy bien pues muchas gracias si no hay más preguntas antes de despedirnos estás supongo que sí estás trabajando actualmente en alguna nueva obra Sí ahora justo estoy escribiendo un un libro que se va a titular Memorias y Liberos del 15M que recoge algunos de los textos que escribí en 2011 con motivo de ese movimiento de los indignados y va a estar acompañado de una reflexión diez años después de lo que fue ese movimiento 15M que podemos llamar nuestro 2 de mayo o sea que de alguna forma la lectura de José María Blanco White entre otras me ha servido bastante inspiración para ver cómo se puede escribir un texto de recuerdo sin resentimiento sin nostalgia pero tampoco en fin sin odio respecto del pasado sin ir a estudio que decían los clásicos y bueno en eso ando ahora mismo Muy bien muchísimas gracias ha sido una presentación muy muy interesante y bueno pues por haber aceptado nuestra invitación y a todos los que nos escuchan muchas gracias por su atención les animamos a que continúen siguiéndonos en la programación del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds a través de nuestras redes sociales de nuestro canal de Youtube y también recomendarles muy carecidamente a que sigan el canal también de Ernesto Castro porque bueno pues tiene una serie de programas sobre filosofía pensamiento sobre muchos temas muchísimas gracias a todos ustedes y especialmente a ti Ernesto por acompañarnos esta tarde hasta pronto gracias 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 por ver el video.